De gran magnitud serían los explosivos activados hacia las 3 y 55 de la tarde, cuando una patrulla desarrollaba una operación de abastecimiento sobre la vía que comunica el cementerio hacia el estadio del municipio de Teorama. Los dos artefactos explosivos improvisados fueron activados en momentos en que los soldados regresaban hacia la base del batallón de despliegue rápido número 8. La capacidad de destrucción de los explosivos quedó evidenciada en la montaña donde había sido instalados. En el hecho, dos personas civiles resultaron heridas levemente, mientras que las unidades militares no registraron novedad, según las fuentes en la zona. Cinco viviendas resultaron afectadas con una onda expansiva, en el lugar delinque en comisiones de la compañía Héroes del Catatumbo del Frente de Guerra Nororiental del ELN.